Con cuatro votos a favor y cinco en contra, el Consejo Municipal de Pérez Celedón no aprobó una moción propuesta por el grupo de coalición. Esta moción indica conformar un órgano director que investigue y rindiera un informe a este Consejo Municipal de si corresponde o no aplicar una sesión administrativa al alcalde Jeffrey Montoya Rodríguez y a la vicealcaldesa Rocío Ramos Madrigal por haber hecho uso de profesionales en derecho de la Municipalidad de Pérez Celedón para que lo defendieran de causas personales ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en proceso ordinario civil de Hacienda por aparente homicidio culposo interpuesto el pasado 9 de mayo de 2022 y denuncia penal presentada en la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción. La moción la presentaron porque indicaron que la familia de Grey Vindas Mejía, funcionario de la Municipalidad de Pérez Celedón, denunció en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda un homicidio culposo pues aparentemente se habría obligado al funcionario a trabajar presencialmente cuando en diversas instituciones se pasó a teletrabajo Máxime que en su caso presentó dictámenes médicos y otros por situaciones muy serias de salud indican que al funcionario se le obligó a trabajar en condiciones que atentaron contra su salud debiendo atender público y no guardándose los protocolos sanitarios debido a que algunos trabajadores en las oficinas, inclusive resultando varios de ellos positivos de COVID-19 incluyendo a Don Grey Vindas. Todo esto a pesar de que se solicitó al alcalde y vicealcaldesa que le permitieran hacer teletrabajo por lo que la familia está solicitando una indemnización de 3 millones de dólares a la Municipalidad de Pérez Celedón, 3 millones de dólares al alcalde y 3 millones de dólares a la vicealcaldesa. Los regidores de coalición cuestionan el uso de los servicios de abogados de planta de la Municipalidad para que los representase en este proceso judicial donde esas autoridades municipales debían pagar de su propio bolsillo los servicios profesionales. ¿Cómo hoy puede uno pedir el voto para Doña Rocibel? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede pedirse? Y yo creo que hoy esos regidores, esos cinco regidores que están acá Don Rooney, Doña Carmen, Doña Marixa, Doña Carmen Moya y Doña María del Carmen tienen la obligación de que finalmente se abra un proceso administrativo para determinar una posible sanción administrativa. Yo creo que ya es hora de parar aparentes casos de corrupción como estos que están documentados. El expediente tiene los poderes suscritos por Don Jeffrey y Doña Rocibel donde varios abogados van a representarlos de manera personal y eso es totalmente ilegal. Para revisar si en verdad se da esa situación del uso de funcionarios para la defensa de intereses de los señores alcaldes y vicealcaldes. Porque esto es muy grave. O sea, yo creo que ya más sabido de que no está bien desde la parte moral y desde la parte jurídica tomar los recursos institucionales para intereses personales eso ya lo tenemos resabido, ¿verdad? Este tema aparente de corrupción no solamente va en el tema político también en los funcionarios. Los abogados de la alcaldía o de la municipalidad tienen una prohibición ¿verdad? Es un contrato que se firma donde no pueden ejercer de manera privada y estos abogados se presentan ante el tribunal y por escrito manifiestan que van a defender a las personas del alcalde y la vicealcaldesa. Estamos defendiéndolos. Nosotros, el cantón pagó a esos abogados para que defiendan a la alcaldía y la vicealcaldía en algo personal en un delito gravísimo como es atentar de manera culposa o sea, no directa contra la vida de una persona que tenía una gran cantidad de padecimientos de salud delicadísimos. También en el grupo del PUS indicaron No vamos a votar esta moción o no la votamos porque la moción está judicializada. Primero está lo judicial que lo administrativo Entonces, lo judicial dirá y si en lo judicial ellos cometieron algún error pues ahí se verán. Tras tratarse de este tema en sesión buscamos la posición del alcalde Jeffrey Montoya quien nos indicó pasar la consulta al correo de la alcaldía. Recordemos que el funcionario se mantiene suspendido y lo cual también procedimos a realizar. Asimismo, hicimos la consulta a la vicealcaldesa Rocío Ramos quien se encuentra además fungiendo como alcaldesa en ejercicio y nos refirió al coordinador del proceso de asesoría legal con el fin de dar la posición institucional sobre la defensa de los abogados. En el caso específico lo que hay es una demanda contencioso administrativa La asesoría jurídica siempre lleva la representación de la municipalidad Es un hecho atípico el hecho de que se haya endilgado responsabilidad solidaria de los dos jerarcas pero en este caso específico lo que se hace es la defensa institucional y en el caso de los dos jerarcas se adhieren a la posición que tiene esta asesoría respecto de la defensa institucional. En este caso, don Francisco, ¿sí compete a la asesoría legal llevar ese tipo de casos? Sí, correcto. Mientras la defensa sea institucional la responsabilidad solidaria en realidad se asume con la intención de tener una defensa más sólida y una defensa unificada. Leyendo un poco lo de la moción y la denuncia que presenta la familiar del funcionario municipal, se habla de varios temas un poco delicados, ¿verdad? Hablan de homicidio culposo y hablan de solicitud monetaria bastante onerosa también. Sí, bueno, no es homicidio culposo porque eso sí correspondería a la vía penal ahí sí tendrían ellos que ejercer una defensa propia porque no es permitido a la defensa institucional asumir defensas penales pero en este caso específico lo que se endilga es una actuación de la administración errónea, o sea, contraria a la ley y la tesis de esta institución es que todo estuvo dentro de lo posible de lo que deja ser la ley y bajo esa tesis es que se hace la defensa. Lo que tiene que ver el juzgado contencioso administrativo lo que conoce son las relaciones del Estado con sus municipios y esta causa específica que se hace la defensa es en el contencioso administrativo todo lo que tiene que ver con homicidio es en lo penal y ahorita pues no conoce esta asesoría una denuncia penal que tenga que ver con este tema. El proceso se mantiene en el Tribunal Contencioso Administrativo.